Yo bien quisiera que volvieras nuevamente que locamente te he de adorar mas si el amor que me profesas es fingido es preferido el olvidar no he de buscarte pues de mi te has alejado si te has cansado que le he de hacer cuando el amor se va enfriando lentamente difícilmente podrá volver se que tendrás nuevo amor en la vida y que por mi no tendrás ni un pesar y mientras cantas y ríes dichosa mi corazón solo sabe llorar porque un amor cuando sabe sentir el sufrimiento no puede fingir no iré a buscarte aunque me mate el padecer porque humillarme no, no puede ser se que tendrás nuevo amor en la vida en la vida y que por mí no tendrás ni un pesar y mientras cantas y ríes dichosa mi corazón solo sabe llorar porque un amor cuando sabe sentir el sufrimiento no puede fingir no iré a buscarte aunque me mate el padecer porque humillarme no puede ser que me mate el padecer